Un segundo para hacerle un comentario. Dele, dele, dele. Inavie ha pagado, dicen ellos. Ay. Anticipo a suplidores de almuerzo de centro de jornada extendida. Tengo otro. 1.682 millones. Yo quiero esa información más concreta. Atención a nuestro amigo Rubén Polanco. Rubén Polanco, ya depositaron. ¿Cómo es? ¿Qué es eso? Rubén Polanco, ya están entregando los chelitos, la gente de Inavie. ¿Cómo? Manda la información que ellos están diciendo que han anticipado 1.682 millones a los suplidores del almuerzo en centro de jornada extendida. Y como Rubén es parte de ese sistema, queremos saber si es verdad o es mentira. Está equivocado. ¿Qué? Rubén Polanco yo no lo conozco por suplir comida. Sí, es suplidor. No, ese hombre no tiene restaurante. No tiene restaurante, pero es suplidor. El señor Rubén Polanco aquí yo lo conozco como político una. Y en segundo lugar, como su fuente de ingreso mayoritario. Empresario. Empresario. Empresario, sí, es verdad. Pero en su gobierno, en su gobierno, él es suplidor. ¿En qué gobierno? En su gobierno del PRM. ¿En el PRM? Porque él es PRMista o no. Ah, y que se fue el que apiró al síndico por Santiago y lo quitaron, pues ponía a Ulises. Ulises era el que llevaba lo mandado a la capital. Lo mandado de él. De Rubén. Y terminó siendo el candidato. Usted no se sabe esa historia. Yo conozco la historia del tipo que estaba enamorando a la mujer con el tipo por medio. Y le pasó igualito. El tipo lo que hizo fue llevar lo mandado, pero para él. Para él. Entonces, Rubén Polanco tiene cocina. Parece, suplidor. Rubén, dado los datos, que estamos interesados en eso, son 1.682 millones, porque también yo tengo algunos amigos que no están tan pegados con Rubén y necesitan la información. Porque son de los que se quedaron ahí de manera subrecticia. ¡Ey, diablo, carajo! Que no quieren hacer mucho ruido porque son de la administración anterior y se hacen mucho ruido para cobrar. Se lo llevan. Están ahí agachados. Se lo empujan a ellos. Necesitamos la información, Rubén. Ay, que como Rubén es del partido. Claro. Y una gente que está en el partido puede suplir el Estado. Claro que sí. Si no está nombrado, sí. ¿Y cómo sabemos? Pero no sabe de cocina. No tiene cocina. No tiene restaurante. ¡Diablo! Pero este es el país de las mil maravillas. Ay, eso no fue lo que le criticó el PRM y el PLD. Correcto. Y se las repartieron entre ellos. Entre los dirigentes, como quiera. ¡Hola!